Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. En Itapúa, la Administración Nacional de Electricidad registra 26% de pérdida por conexiones clandestinas. La verdad que es un mal que ataca bastante a la institución, tenemos muchas conexiones irregulares en toda la zona de Itapúa, no solamente una encarnación, y es un trabajo continuo y es algo constante que, en verdad, de hace tiempo venimos trabajando, pero así también, en verdad, se van multiplicando, y en verdad es muy importante que los usuarios tomen conciencia, y que por sobre todas las cosas ofrecen mucho peligro, y además, si queremos que la institución también ofrezca un servicio bueno, que es lo que esperamos siempre, entonces habría que tomar un poco de conciencia y colaborar en el sentido de regularizarse y medir el consumo, que verdaderamente le corresponde a ese cliente, y honrar eso, es un servicio que la institución ofrece. Ahora, hay muchas situaciones aquí dentro del departamento de Itapúa, ¿se pudo corroborar eso, licenciada? Y tenemos como, si vamos a hablar de porcentaje, verdad, estamos con 26% de pérdida, más o menos, más tenemos conexiones irregulares por las orillas de la ciudad, por los alrededores, pero también así, verdad, están los grandes consumidores, si bien es cierto, tienen medidor, de buenas a primeras uno se fija y vemos que tienen medidor, pero también, si se hace una inspección de la instalación, normalmente también se encuentra una conexión irregular, verdad, ven la forma de desviar, o sea, no termina registrando todo el consumo, verdad, del cliente, ese medidor, verdad. O sea, mitad y mitad, digamos, esencial, ¿no? Sí, se hace muchísimo, se hace mucho, y ahí estamos hablando más de los consumidores importantes, verdad, entonces, por ahí inclusive la pérdida mayor inclusive, verdad, que se da con ese tipo de cliente, que de repente una conexión directa en una casa donde solamente tiene un consumo residencial, verdad. Ahora, licenciada, ¿qué ofrece la ANDE, por ejemplo, para pasar de la informalidad a la formalidad? Vamos a encargarse de cortar, ¿qué ofrece un poco para tener la instalación correctamente al usuario? ¿En qué sentido? ¿Un plan de pago, digamos, una opción, una tasa mínima más baja para la instalación correcta? Tratándose, verdad, de consumo residencial o de vivienda, verdad, tenemos la tarifa social, que son para aquellos usuarios que tienen un consumo promedio de 250-300 kW, tenemos la tarifa social, que no tiene un solo costo por el pedido, o sea, por derecho de conexión, la ANDE no le cobra, costo cero, verdad, y posterior a eso, verdad, en base al consumo, también tiene un descuento, verdad, termina pagando poco, verdad. En verdad, en muchos de los casos vemos, verdad, que la gente se deja estar nomás, no busca regularizarse, verdad, y no dimensionan también, por sobre todas las cosas, el peligro, verdad. Aguardan también que los usuarios puedan llegar hasta las oficinas para poder llegar a una solución a esta cuestión. Aguardan también que los usuarios puedan llegar hasta las oficinas para poder llegar a una solución.